¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo, 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 Niaíto, dice así ¡Atención! ¡Irme! ¡Oí no más! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Vaya que lío! ¡Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche! ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! ¡Vaya que lío! Tongo, 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 T Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche Por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo va a bailar en la playa, cuando estren los camiones Tongo ñaíto, oyendo mi radio Tongo ñaíto, oyendo el estereo Tongo ñaíto, tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Uy, 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 Bogata, Uy, Bogata, Uy, Bogata, Uy, Bogata Póngsela, pélame el coco, que ya lo quiero pelón Yo no me como ese coco si no le quitas el cacarón Pélame, pélame, pélame el coco 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 Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como miagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena Con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, 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 Poquito con ginebra Poquito con limón Poquito con ginebra Bien frío y con limón Poquito con ginebra Y un poquito de ron, poquito con ginebra, poquito con limón Venganse ya que el negrito ya llego, venganse ya que el negrito ya llego Con su conjunto y tocando su acordeón, para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando, toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando Pero bueno, y así lo dice Hugo Rosales, allá en Anápolis ¡Fuera! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Y este es el ritmo inconfundible De este morenito bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gastaba sensación Y este morenito bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gastaba sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, 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 el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau, el lago ritmo que ha causado sensación Ay vente morenita bailemos el tau tau, el lago ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, el tau tau, de medio lado, acurrucado El tau tau, 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 el tau tau No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! ¡Y ahora entramos al ambiente! ¿Cómo te sientes ahora, eh? ¿Te hacía falta un piquetito? ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar A el único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña el único perro Que no lava, pero le rasca el tallador Bueno, y llega el chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Y ahora con su guitarra Les presentamos al chato más chato Naristóteles o nariz Hoy es Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos motivarles Que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, revirito! Y por ahí en los controles Más sin yarse Bueno, se me estaba pasando Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? ¡Eh! 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 Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas en uso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas en uso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que en este hay tan solita Sáquen a bailar a la güera Que es así que esta chanera Sáquen a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas en uso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos, señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegas en uso Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita Que en este hay tan solita Sáquen a bailar a la güera Es así que esta chanera Sáquen a bailar hace novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sáquen a bailar Sáquen a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Ok mi gente vamos un voto bailando el mano arriba Salgan a bailar, salgan a bailar 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 Un banchero de los Tuxtlas Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el Parque Nacional Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el Parque Nacional ¡Suscríbete al canal! Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el Parque Nacional ¡Suscríbete al canal! Y yo sigo bailando Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me querría Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicio que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza Y pasemos la bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Allá San Lorenzo, Jantefe Guajara Miguel Martínez Osorio Enrique Dutola Jujuy Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Cállate mejor, mejor Cátula le gritaba Quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! 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 Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No más simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Perico comadero Perico comadero Eh, eh En la playa se bañaba una niña angelical Alcariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Vemos que vi la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música Música Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón Música Música Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los ciruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba y la cosecha de mujeres, nunca se acaba y la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo, si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto. Si no me quisiera porque sufres mi amor, si no me quisiera porque lloras mi amor. ¡Y seguimos con el ambiente bonito! ¡Cuidado con el tiburón! Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Un tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Y esta va de mi cara, especialmente para todas las quinceañeras. Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso, ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso, eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar quinceañera, quíreme a mí, quinceañera, antes de sí, quinceañera, quíreme a mí, quinceañera. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá, tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha. Ta buena pa' gozar, guapacha, guapacha, ta buena pa' bailar. Guapacha, guapacha, ta buena pa' gozar. Guapacha, guapacha, ta buena pa' bailar. Oye, vena, dame una fumada. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada. Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá. Yo no hago más, 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 más. Que verlo supar. Y ahora nos vamos hasta la playa, con los cangrejos. Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se bañan en la playa. Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con su rabo parado, que parece una antena. Y esta, chico, va para todos los negros, los negros como yo. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Oye, que venga otra vez esa melodía, chico. Y acompáñame con las palmas, todo. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. Y esto es el pasito, el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum. Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum. Se mueve de aquí, pa' allá, se mueve de allá, pa' acá. Se baila de aquí, pa' allá, se baila de allá, pa' acá. Todos vamos a bailar, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum. Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Capulco, pero sin permiso. Fuiste a Capulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste. Fuiste a Capulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste. Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Y recordando los años sesentas, nos vamos en el taxi 039. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Pero al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Pero al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Y mueve tu cadera negra, bailando con la hermana de Burundango. Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera. Porque tú llevas en tu cartera, que es de nylon una pulsera. Ya no recuerdas cuando dijiste, y me jurabas que eras soltera. Me prometiste, nos casaríamos, y ahora resulta que eres canchera. Arda, que va por vos. Y arda, y arda la pata que me arrastra en ambos. Arda, y arda, y arda la pata que me duele, válgame Dios. Y continuamos, moviendo la colita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, tapo pies a cabeza, y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matanga. Mami, ¿qué linda secretaria? Mami, ¿qué linda secretaria? Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Cuando llegan las doce Se va sin saludar Cuando abro la oficina Es siempre muy puntual Cuando llegan las doce Se va sin saludar Que linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prendan la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza ve un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro-faro-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro-faro-farolito Fa-fa-fa-farolito Fa-fa-farolito Faro-lo y farolito Fa-fa-farolito Faro-lo-farolazo Fa-fa-farolazo Faro-lo y farolito Fa-fa-farolito Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarrándote las manos! ¡Que quire, que quire la rueda! ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Chique, chique, chique, chique! ¡Falma! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor ¡Brinquele, brinquele, 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 Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa'ca Con su pollera colorada, vayan pa'ca Mi negra linda, que caray Con su pollera colorada, hay como sandunguea Esa negrita soledad, con su pollera colorada Vayan pa'ca, mi negra linda, que caray Con su pollera colorada ¡Voy a ver! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita, vete vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita, vete vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Oigan muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato Que es candela cuando se va a bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato Que es candela cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota Como la goza del vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como la goza del vallenato Y ahora va a bailar todos Este malito me haré que tenga ¡Eh! 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 ¡Eh Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito, cantante y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo negrita Volveré a nacer si me muero Volveré a nacer para amarte Volveré a nacer si me muero para quererte Volveré a nacer, volveré a nacer Volveré a nacer para no olvidarte Ay, para quererte así Ay, para quererte no más 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 Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro yo no me despego Bailando la gorda yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Bueno, ahora un aplauso para el nejito del violín ¡Vamos todos! 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 Y agarramos un ritmo Colombiano Y sabroso ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita ¡Vamos todos! 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 ¡Sumanazole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' mi gel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Miguel Martín! ¡El Güero! ¡Miguelito! Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Miguelito! 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 Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Muero aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita Se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho Que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba Me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy no más Y este es el ritmo Y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos Hasta Vallecillo Michoacán Pablito Por ti Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, hija, hija! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Y sigue la sabrosura Con su conjunto Mar Azul Y Jesús Hernández ¡Fuensa lo mismo! ¡Uy, uy, 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 pana! Con tristes a mi jefe Vamos a dedicarle Este gran homenaje al señor Jesús Hernández Con tristes a mi jefe Vamos a dedicarle Este gran homenaje al señor Jesús Hernández El mero original Del grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz El mero original Del grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz ¡Ay, Jesús Hernández! ¿Ya no estás? Pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán Porque fuiste internacional Grupo y sonideros tocarán Tus alegres cumbias pa' bailar Cumbia, Mar Azul y muchas más Porque son alegres pa' bailar Bueno, y con ese número Vendimos homenaje Al grande De los del conjunto Mar Azul Con ese señor Jesús Hernández Salinas Que Dios los tenga En su santa gloria ¡Que la goce! ¡Que la goce, mi gente! Él vivía en Pino Tepa Siempre bien elegante Paseaba por el parque Con su traje brillante Él vivía en Pino Tepa Siempre bien elegante Paseaba por el parque Con su traje brillante Ahora es una tristeza Para los integrantes Del grupo Mar Azul Porque murió el cantante Ahora es una tristeza Para los integrantes Del grupo Mar Azul Porque murió el cantante ¡Ay, Jesús Hernández! Ya no estás Pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán Porque fuiste internacional Grupo y sonineros tocarán Tus alegres cumbias de opinar Cumbia Mar Azul y muchas más Porque son alegres pa' bailar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué manera! ¡Uy! 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 Música Él era de Chacagua, un pueblo tropical donde es el mar azul, el merón y quinal Él era de Chacagua, un pueblo tropical donde es el mar azul, el merón y quinal Porque ahora hay muchos grupos de grupo Mar Azul, pero el papá de todos será el señor Jesús Porque ahora hay muchos grupos de grupo Mar Azul, pero el papá de todos será el señor Jesús Ay Jesús Hernández ya no están, pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán, cuando fuiste internacional Grupo y sonineros tocarán, luz alegre, cumbia tropical Cumbia mar azul y muchas más, porque son alegres pa' bailar Música 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 Música